Rabioso, 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 rabioso Peligrosamente es la mujer más atractiva y que no Que nadie diga que no la ven cuando la miran pasar Bélica y fogosa, sensiardiente venenosa Labios bien carnosos y una boca que provoca ¿Sabes qué chiquitito? Ay, 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 la muñequita rabiosa Ay, 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 elegante y caprichosa Ay, 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 me da vuelta en la cabeza Ay, 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 me deslumbra su belleza Yo quiero ser tu labia y rabiosa Muérdeme la boca y acaríciame Deshazla mi amor Cumple mi sueño más deseado de tenerte en mi colchón Cuando yo te miro sabes que te estoy deseando Quiero platicarte lo que estoy imaginando ¿Sabes qué chiquitito? Ay, 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 la muñequita rabiosa Ay, 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 elegante y caprichosa Ay, 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 me da vuelta en la cabeza Ay, 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 me deslumbra su belleza Peligrosamente una belleza y delicada mujer Con rabiosa tiene fuego y el pecado en la piel Un camaro rojo va paseando su belleza Labios bien carnosos con cintura de princesa ¿Sabes qué chiquitito? Ay, 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 la muñequita rabiosa Ay, 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 elegante y caprichosa Ay, 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 me da vuelta en la cabeza Ay, 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 me deslumbra su belleza El torneo Cinco, no sé, no sé Ay, 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 la muñequita rabiosa Ay, 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 ay Ay, 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 ay